¿En qué consiste este operativo? ¿Cuál es la idea de la Fuerza del Pueblo realizar un operativo para buscar un millón de afiliados? Primeramente es un plan nacional de afiliación y organización de la Fuerza del Pueblo, con el objetivo de motorizar y crear iniciativas organizadas a la dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Con ese objetivo primordial, hasta el 30 de octubre, tenemos como objetivo todos los dirigentes, tanto juveniles como dirigentes medios o altos de la Fuerza del Pueblo, organizarnos hasta el 30 de octubre, un millón de personas, de compañeros y compañeras. Ahora, con esta iniciativa, muchos dirigentes, personas de la sociedad civil, se han inclinado en Leonel Fernández. Si tú no has visto en los medios de comunicación, presente, Leonel Fernández ha realizado recorridos, como en Santiago, la provincia de Sánchez Ramírez y todo eso, de personas que se sienten identificados por la Fuerza del Pueblo. Hemos realizado visitas con la sociedad civil, con jóvenes emprendedores, hemos juramentado a algunos jóvenes que sienten simpatía tanto del PRM como también del PLD y la sociedad civil en sí. Danilo, sabemos que mucha o una parte importante de la Fuerza del Pueblo eran PLDistas. Claro que sí. ¿Cuál es la situación o conexión que se da entre estos momentos, entre estas dos fuerzas? Dígase en las bases, los líderes de nivel medio y los... No a nivel superior porque sabemos que son ya dirigentes del partido vencido, del PLD, pero los intermedios y demás. ¿Cómo es esa parte? Mírame, la Fuerza del Pueblo es un partido bochista, aunque la gente no lo quiera entender como bochista. Ya en el PLD lo que existía no era el PLD que se creó con el profesor Juan Bosco, se crearon grupos mismos. Y por esa iniciativa, Leonel Fernández toma la decisión de salir de la Fuerza del Pueblo. Al revés, salir del PLD. De salir del PLD, excusa, gracias por la corrección. Salir del PLD. Mucha gente entiende, yo se lo respeto mucho, que Leonel salió solamente porque no lo dejaron pasar a la presidencia. Y yo le digo mentira. ¿Qué decía el profesor Juan Bosco en el 27 de febrero de 1962? Aquel gobernante que no gobierna con las leyes, el país no tiene ni paz ni tranquilidad. Por eso, hoy en día, Leonel salió de la Fuerza del Pueblo por el motivo principal que no se respetó la constitución y la institucionalidad del Estado Dominicano. Daniel, usted dice que Leonel salió del PLD por la iniciativa de que no se respetó la constitución y la institucionalidad del Estado Dominicano. Usted habla de que la Fuerza del Pueblo es un partido bochista. Parece que usted se supiera que Leonel Fernández ascendió al poder en el año 1996, luego volvió en el 2004 y que duró 20 años siendo presidente de ese partido. Que no era bochista, sino prácticamente balaguerista. Es decir, que Leonel prácticamente tomó el libro de Balaguer y no el de Juan Bosch. ¿Qué responde usted a eso? Oye, no, papá, no. Leonel siempre ha sido bochista. ¡No! Claro que sí, ha sido siempre bochista. No crea esa expectativa, esa mala influencia, esa mala vibra. No, porque yo conozco la historia. Me gustaría que usted me hable de eso. Leonel es más cercano, y usted lo sabe, a Balaguer que al propio Juan Bosch. No, no, a Juan Bosch. Y eso está demostrado. No, no, demostrado no. No. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y tú me la vas a contestar. Adelante. Yo estoy haciendo un esfuerzo por mantenerme callado. No, 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 espera. Ahora ya. Mi pregunta. En el 2011, a Leonel le propusieron que aspirara a la presidencia y no aceptó. Por el partido reformista. Ahora, 1998, amable Aristi Castro, siendo presidente del Senado de la República, que le dijo el profesor Juan Bosch, el profesor Joaquín Balaguer, que se religiera otra vez. Y Leonel le dijo que no, que debía respetar la constitución. Y por eso, Leonel, respeta la constitución y la institucionalidad. Y apoyó al compañero, al excompañero Danilo Medina en ese entonces. El presidente, Leonel Fernández, es un hombre brillante. Es lo que ha hecho el que ha tomado el pragmatismo de Balaguer y la intelectualidad de Bosch y ha hecho un híbrido de su actividad política. No, de hecho, debe ser exaltado como el Jesucristo de la República Dominicana. No, 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 no. No, 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 no. Se puede hacer. De América Latina. Se le puede hacer porque es un hombre brillante. Y eso lo ha demostrado en su vida política. Tú podrías ponerlo en condiciones de ser baloteado, de ser manuseado entre la intelectualidad latinoamericana y la influencia o la persona, de la vida más importante que actualmente la política dominicana tiene a nivel mundial. Simplemente Pero no como un Dios No, a mí no, porque yo te doy las respuestas como son No, yo no Camilo, explícame entonces ¿Qué ¿Qué trae consigo Fuerza del Pueblo Como En términos Organizacional Es lo mismo La misma tradicionalidad de los partidos Donde hay incluso dificultades De un presidente y otro que quiere ser Le hacen dos presidencias Presidente, primer presidente Segundo presidente, tercer presidente Para tenerlo tranquilo a todos ¿Se está dando eso? No, no 18 presidentes tenía el PRD 18 Mírame Vamos con la iniciativa de nosotros Como calidad de vicepresidente Que somos de la juventud a nivel regional Yo siempre me he preocupado Muchos personas más saben Que me preocupé más por la suscripción número 2 ¿Tú sabes por qué? Porque la suscripción número 2 A los jóvenes de esos campos Aledaños Guaraguao Villarriba Arenoso Pimentel Castillo No lo Lo malo utiliza en los tiempos de campaña Ahora con el nuevo método Después del Congreso Profesor Juan Bosch Ya no tenemos presidentes provinciales Solamente tenemos presidentes Distritales y municipales Por ejemplo Te voy a poner a ti El presidente Distrital y municipal Jeffrey Medina De Guaraguao Está más cerca De Santo Domingo Que de San Francisco Y de la provincia de Duarte Ahora Con esa buena iniciativa Innovación La juventud va a tener Así que no hay un presidente De todos los presidentes No hay Ya todos somos Por ejemplo No hay igualdad Sino equidad política En poca palabra Hablar de Bosch Como representante De una organización política Y sabemos Sabiendo lo pulcro Que fue este señor Y recordar Los gobiernos De Leonel Fernández Y de Danilo Medina Aún estando Leonel Dentro Y Ser culpable por omisión Porque no solo Se es culpable Cuando Y por comisión Se realizan actos Y en sus gobiernos Sí, también voy para allá Y en sus gobiernos También veíamos Importantes actos De corrupción Que podríamos citar acá También teníamos Una procuraduría Que no hizo mucho Para resolver Esos problemas Y enfrentar El desvío del erario La permisibilidad La privatización De importantes empresas Y demás Ciertamente Tú crees Que Bueno Si lo crees Porque imagínate Eso es lo que vas a defender Pero que me puedes decir Al respecto Bosch Y estos aspectos mínimos Que te he citado Sí Adelante Continúo O sea Tu opinión Sobre estos aspectos O algunos elementos Que he citado De Leonel Fernández En el gobierno De Danilo Medina Omisión De las terribles cosas Que pasaban Porque sé que él lo sabía O sea Estoy segura Que estando ahí No iba a desconocer Lo que estaba sucediendo En su gobierno También Mucha permisibilidad Corrupción Entre otras cosas Hablamos de Profesor Juan Bosch Te cito esto Y lo que ustedes entienden Que representan En la figura de Bosch ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira Yo respecto Esa expectativa Que tú eres una mujer Muy brillante No te lo voy a negar Te lo digo a la población general Gracias Muy bien Es verdad El punto de vista Es muy difícil Nada es color de rosa Pero nosotros tratamos Los jóvenes Que queremos emprender En la política De hacer algo diferente Sé que la situación Que ha sucedido Entre lo que pasó En la gestión Del ex presidente Danilo Medina Y el ex presidente Leonel Todas situaciones Pero Si tienen que entender Algo Que donde hay Donde hay una casa Diez Diez hijos En una casa Uno tiene que salir malo Y de ese uno Que es malo Daña a los nueve hermanos Que están adentro Del hogar Por eso Queremos ser la diferencia De que Lo que sentimos Un poco de bochista Dentro del corazón Del profesor Juan Bosch Hacer la diferencia En la república dominicana Te voy a Voy a hacer la palabra malo Para que Para no Entonces Esa no No es que no O sea Con el respeto Y el aprecio Que le tengo A Danilo No creo que sea así No estoy de acuerdo Pero bueno Yo creo que sí Yo también No vamos a entrar En el debate Yo quiero decirte Una cosa Danilo No justifica Eso no se justifica Hay una Hay una cuestión Es que sabemos Que sabemos Que esto es un partido En construcción En proceso En proceso Que hay que destacar Que es importante Para la democracia Que hayan partido fuerte De oposición Y Ah tú Ya tú lo sabes Ah que bueno No no Porque yo soy un demócrata Yo soy un demócrata Es importante Que hayan partido fuerte De oposición Yo siempre voy a defender eso Eso no tiene discusión Están echando por la borda Todo lo que él quiere Para plantear aquí Es que eso no tiene discusión Mira algo Danilo La fuerza del pueblo Como diría Juan Dijo Juan Bosch una vez En el 73 El PLD Será Todo lo que no pudo ser El PRD ¿Cuál es la Temática Respecto O cuál es la visión Que tú entiendes Que debe ser El partido Fuerza del pueblo Fuerza del pueblo Yo siempre le manifiesto A mis compañeros Que debemos De crear temáticas Darle mayores participaciones A la juventud A los jóvenes Rostos nuevos Pero no que sean Solamente sean Rostos nuevos Sino que tengan La capacidad Y la responsabilidad Porque si no le damos Esa renovación Ese relevo Jóvenes No vamos a tener Mores progreso En el partido Actualmente hay una Estructura Como Ya dirigiendo Fuerza del pueblo Y tu participación Aquí en el programa ¿Con qué objetivo En específico? Mi objetivo principal Es motivar a la juventud De que nosotros Participemos en la política Por ejemplo Yo te voy a poner un caso Danisa Genao Del municipio De La Juana Ella nunca se interesó En la política Pero tú sabes Con cuánto Ella ganó La candidatura Arededor Con dos mil pesos Nadie lo cree Pero por qué Porque ella nunca Tuvo interés En la política Pero siempre servía A su comunidad Y fue reconocida Y fue reconocida Daniel es la preguntita Pero El partido Tiene una La estructura Está formada Está formada Ya la dirección Está formada Hay una cosa Hay que ver En qué consiste La parte La parte material Digamos Del operativo Es decir La parte operativa De hacer este trabajo De recabar firmas Y eso En qué consiste Y cómo la gente Se puede acercar A ustedes Para inscribirse Para ser parte De este proyecto Si les interesa Bueno Por ejemplo Aquí en la provincia Duarte Está el compañero Manuel Trinidad Presidente municipal La compañera Alta Gracia Rosa Juan Compré Guintón Alvarado Licelo Vélez Algunos dirigentes más Que están trabajando En el proceso De bloques Incribiendo El viernes A las 4 de la tarde Teníamos una reunión En el partido Para organizarnos Por cada bloque Y sector En San Francisco De Macorís Para la inscripción ¿En qué consiste En los bloques? Los bloques En los sectores Por ejemplo Víctor Valle Rabo Chivo Lo Espino La Ribera de Jaya Entre otros sectores más Del San Francisco De Macorís Dani ¿Cuántos afiliados Tiene la fuerza del pueblo? Aquí en la provincia Más o menos ¿Tienes la idea? Nosotros tenemos Como objetivo A nivel provincial 34.500 personas Que debemos De inscribir ¿Y cuántos tienen? ¿10? ¿5? Tú sabes Que la temática Va cambiando Toda la semana O todos los días Porque No hay Pero vamos a hacer Un recorte En agosto Para ver Un recorte en general Cuánto tenemos Como meta Danilo Ahora Antes de todo Quiero informarle A la población Que en julio En la primera semana Vamos a tener Como visita Al expresidente Leónel Fernández En la provincia Son fuertes Claro En este caso Los partidos Que se vislumbran Con más fortaleza Estamos hablando Del PLD Y la fuerza Del pueblo Ahora dentro De lo que tiene Que ver Con la democracia Interna De la fuerza Del pueblo Habrá otro Candidato a la presidencia Que no sea Leónel Y Omar Fernández El hijo de él La mirada Que te da Danilo Óyeme Pero Jan Es dure Te voy a decir algo No pero te estoy preguntando No 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 Te puedes responder Ahora Te voy a decir una pregunta ¿Cuál es la percepción? Nosotros estamos creando Un partido Para una maquinaria electoral Y son Son los momentos Que deciden Quien va a ser el presidente Te digo porque Que favorezca Al partido Y al país De la República Leónel Que duró Casi 20 años Siendo presidente Del PLD Dijo que el PLD Reconstruyó este país Y fue el que le dijo A Danilo Que era la fábrica Del presidente Y Danilo hizo lo contrario Hizo lo contrario Pero él tampoco Pero él tampoco Pero por un momentito Leónel dijo Que el PLD Es una fábrica Del presidente Sin embargo Entre él y Danilo Entendieron que Solamente la fábrica No había más nadie La fábrica se dañó Se dañó la fábrica No, no se dañó Ahora Leónel no tenía Plague de aspiración ¿Tú sabes por qué Fue la iniciativa Que Leónel Fue a aspirar A la presidencia? Él lo dijo En la entrevista Tú me estás relajando Danilo No, no, no Espérate Cuando él vio En el momento preciso Del presidente Que estaba Vasallando En contra de él De manera De su personalidad Leónel tuvo que actuar ¿Qué le podía ya ofrecer Leónel Luego de ser Presidente 12 años Y de esos 12 años 8 años consecutivos A la República Dominicana O sea No hay más nadie En este país Oh Cada quien Que suma Conchor Pero ahí te puedo Responder yo Porque tú dices Que los gobiernos Del PLD Han sido los mejores No, no No, no Pero me refiero A él No al PLD Carolina Dice Es que Ya Ya Espérate 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 No me quieras Sacar de contexto Porque yo no soy un idiota Pero eso Un momentito No, claro Espérate Espérate No me quieras Sacar de contexto Yo no he hablado De los gobiernos Del PLD Yo he hablado No te autocastigue así Espérate Analízalo bien Déjalo Déjalo que se exprese En la democracia Espérate La libre presión Derecho constitucional Yo no he hablado De los gobiernos Del PLD Yo estoy hablando Del presidente Leónel Fernández No había más Candidatos Que pudieran hacer el trabajo Ellos hay más candidatos Y lo tiene La fuerza del pueblo Lo tiene Ahora Es que La política Se trata De En este momento Lo que nos favorezca En el momento Si nos favorece Leónel Fernández En ese momento Bienvenido sea Si nos favorece En ese momento Mi senador Dionis Sánchez Nos vamos con Dionis Sánchez Si nos favorece En el momento Franklin Rodríguez Nos vamos con Franklin Rodríguez ¿Cuál es el objetivo Principal de la fuerza del pueblo? Llegar al poder En el 2024 Aunque no sea con Leónel Aunque no sea con Leónel Pero es lo que favorece En el momento En el 24 Lo que diga La fuerza del pueblo En ese momento En ese escenario Muy bien Si nos favorece En ese momento Leónel Fernández Nos vamos con Leónel Fernández Danilo A la juventud ¿Qué le puedes decir Tanto a los que son militantes De la fuerza del pueblo A los que no A los que ustedes quieren Buscan que se afilien En este partido Formado luego del rompimiento Del PLD ¿Qué tienes para decirle A los jóvenes Como representantes De la juventud De la fuerza? Mírame Aquellos jóvenes Aquellos jóvenes Que tienen deseo De participar En la política Es que este es su momento Que no lo esperen Mañana Pasado O es ahora O es nunca Si lo dejan mañana Van a decir Nos van a gobernar Personas Menos capaces Que nosotros Y si tú no Tú no tomas La decisión ahora Nunca vas a tener La oportunidad De decir Que nosotros Vamos a ser la diferencia No vamos a ser parte De la crítica Vamos a ser parte De la solución En la sociedad dominicana Muy bien Bien señores Gracias Ha estado con nosotros Danilo Suárez Dirigente de la fuerza Del pueblo Quien viene Entre otras cosas A anunciar Un operativo En busca de Un millón De afiliados De esa organización Política A nivel nacional O sea que Es un proyecto A nivel de la república Gracias Danilo Suárez Por la participación Con nosotros Muy agradecido Vámonos A la pausa Regresamos en breve No se vayan Hay más contenido Todavía Del programa De mañana De mañana